Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Reinside Demente. En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que va a pasar en... O sea, lo que se viene este fin de semana en WrestleMania, pero también lo que ha causado bastante polémica desde el domingo pasado. Lo que habló John Oliver en el programa de HBO Last Week sobre los contratos que tienen los luchadores con WWE y algunas políticas internas que son bastante cuestionables. Ahora, para poner todo esto en contexto, sí, lo que dice John Oliver en general tiene razón. Es algo que es sabido por muchos fans en cuanto al trato que tiene WWE con sus luchadores, para ser más específico con los contratos. Es decir, ellos están contratados full time, tienen que aparecer donde ellos les dicen, tienen que tener los looks que ellos les dicen. Me refiero a pelo, tatuajes, ropa, etc. Pero aún así, están bajo un estado de ser trabajadores independientes. Es decir, que hay seguros que no tienen, que no los cubren. Por otra parte, también tienen que pagar sus propios pasajes de avión. También los gimnasios a los que ellos se suscriben y puedan mantener el físico que tienen. Y van a poder así dar un espectáculo en los rings de la empresa de Vince McMahon. Por ende, los contratos que tiene WWE son bastante irregulares en ese sentido. Es decir, no brinda mucha seguridad al luchador y además pierde muchos derechos. Me explico, hay luchadores que han llegado a WWE con cierto personaje, como pasó con Tim Balor, que se conocía en la Cindy como Prince David, y pierde su nombre. Le dan otro nombre. El Jimnik, es decir, el personaje del luchador, se trata de mantener pero WWE en sus contratos, dependiendo con quién hagan el acuerdo, pierde el derecho creativo. Por eso muchos luchadores no quieren entrar a WWE porque todo lo que trabajaron en las indies, toda la carrera que hicieron, se puede espumar en un segundo. Porque WWE tiene derecho a decir, ¿sabes qué? No me gusta tu personaje, vamos a hacer otra cosa, quiero que seas de esta forma y no lo que venías presentando en el circuito independiente. Que es por lo que usualmente se hacen famosos, si estamos hablando de la narrativa que ellos presentan en el ring. Porque hay algunos que celebran los movimientos, como en el caso de Ricochet, que es todo movimiento, las tiruetas, etc. Pero no me cuentan ninguna historia. A diferencia de otros luchadores que sí son personajes, como el mismo Finn Balor, que es todo un personaje con su lado como demonio. Y entrando a WWE, estando en NXT, sí, lo ocupó varias veces, pero ahora desde que subió al roster principal de robo, lo hemos visto con suerte una, dos o tres veces. Y si es que tres veces, de hecho ahora en WrestleMania este domingo va a ser una aparición exclusiva. Ok, ok, se entiende que quieren no sobre explotarlo al personaje, pero llega un punto que la creatividad se va. Es decir, si el mismo Finn Balor quisiera ocuparlo, no puede. Eso por un lado de los contratos que tiene WWE. Ahora, ¿cuál es el problema mayor de todo esto? Es que no es un secreto a voces. Entonces, como les dije, muchos saben de estas políticas que tiene WWE con sus luchadores. Los tratos que son bastante cuestionables con los años. Y lo que hizo la empresa de Vince McMahon es cambiar todo esto de un día para otro. Cuando acabó la era Atitude, empezó también el Ruthless Aggression, y después la era PG, ellos quisieron ser como una especie de Disney de la lucha libre. Es decir, ya no se ocupa el término luchador, son deportistas. No es lucha libre, no es pro wrestling, es entretenimiento deportivo. O sea, hubo varios cambios, incluso hay promos de luchadores y managers que han hecho sus descargos en contra de la misma empresa. O sea, les recomiendo buscar la Pipom. Pipom se conoce el término como una bomba de verdad. Las Pipom de CM Punk, las de Undertaker, una noventera. También la de Paul Heyman, que fue durante la época de la invasión. Todo lo que ellos dicen se nota que está sacado de acá. Toda esa frustración en cuanto a lo que pasa dentro de la empresa de Vince McMahon. En cuanto a los escándalos que han rodeado a la empresa, una vez el mismo CM Punk lo dijo en una promo. La única forma en que el mundo real, es decir, lo que está fuera del fanatismo, lo que está fuera de la gente que consuma el producto de lucha libre, se entera de que existe WWE, es porque muere alguien. Y es verdad, hemos tenido los casos de Eni Guerrero, Owen Hart, Chris Benoit y también de Umaga. Entre los luchadores que han muerto, no dentro del ring, excepto por Owen Hart que sí murió dentro del ring en el año 97. Pero es la única forma en que el mundo externo se entera de la existencia de lo que es la lucha libre. Ahora, las razones de muerte usualmente son por los excesos que tuvieron de drogas en muchos años para poder mantenerse en el circuito. Me refiero al dolor que deben pasar sobre el ring. Y, convengámoslo, sí, la lucha libre en cierto punto es falsa y siempre tengo esta discusión y siempre he peleado por lo mismo. Sí, la lucha libre está guionizada. Sí, hay momentos que uno dice, ya sabe quién va a ganar. Hay una historia, hay un guión, está bien. Pero lo que sucede dentro del ring, para poder estar dentro de ese ring, para poder ejecutar los movimientos que uno ve desde el momento de la actuación hasta las maniobras, los silletazos, las caídas sobre el ring, todo eso es real. O sea, no me pueden decir que un tipo como Shane McMahon, que cayó de una jaula, desde la misma jaula infernal hasta abajo, no me pueden decir que eso es falso. Entonces, tomándose un contexto, ellos pasan por muchos dolores, tomando en cuenta que las vacaciones que tienen son casi nulas. Estamos hablando de una o dos semanas con suerte, con suerte. Y están luchando todos los días, o sea, uno ve el programa de Raw, SmackDown y el pay-per-view, y sería todo, pero muchos olvidan que vienen los house shows, es decir, cuando hacen giras por los países, como ha pasado en Chile, que han venido, y no es que vengan por el programa de Raw, SmackDown, simplemente es un house show donde no es televisado y tienen que estar luchando, después tienen que presentarse en otro país, después en otra ciudad, y así sucesivamente para después llegar a Raw, SmackDown. Entonces, imagínense el cansancio físico, los cambios de horario por los vuelos. Entonces, eso sobreexige y muchos luchadores han consumido droga o alguna especie de, o no sé si exactamente decirlo como droga, simplemente medicamentos para poder mitigar ese dolor. Y claro, el cuerpo, tomando en cuenta lo golpeado y el exceso de esos suplementos, o sea, de esos medicamentos, hace que el luchador no logre pasar los 70 años. Y el mismo video de John Oliver en HBO lo explica. O sea, el mismo Roddy Viper lo señaló en un momento, dijo, yo no voy a pasar los 33 años, y murió a los 71. O creo que era el 63 o el 61, algo así. Pero, como digo, lo que explicó John Oliver, en parte comedia, o sea, comedia, disfrazándolo con comedia, pero es parte de la verdad, no es algo raro para el fanático. Y como digo, vuelvo a tomar el ejemplo tipo Disney, porque WWE quiso como borrar su pasado de la eratitud, y todo lo que llevó esos tiempos de siendo misógenos, e incluso racistas, porque tomen en cuenta que en WWE, en cuanto al título máximo, nunca, nunca en la historia de WWE había un luchador de raza negra. Y no me vengan con la roca. Y sí, y lo he dicho varias veces, la roca no es un luchador de raza negra. Ellos se sintieron orgullosos por la roca, pero la roca es un mestizo. No es 100% de raza negra. Por eso está todo este hype, está toda esta expectativa por lo que va a pasar con Kofi Kingston en este domingo en WrestleMania. Porque si Kofi gana en el combate contra Daniel Bryan, se va a hacer historia, historia de verdad. Va a ser el primer campeón máximo de la WWE de raza negra. Ahora, en cuanto a la parte como misógena, que también hablaba John Oliver en su programa, sí, es verdad, en los 90 lo misógeno que era WWE era fuerte. Parte del 2000 también, donde las luchadoras no eran consideradas luchadoras, eran divas, simplemente divas. Eran simplemente una atracción y era el momento como para que vienen un poco de pie, un poco de cuerpo. Fueron muy pocas las que luchaban, entre ellas Chyna, Lita y Trich. Estamos hablando de la parte de los 90 y parte del 2000. Después empezaron a llegar otras luchadoras como Beth Phoenix y ahora, claro, la revolución femenina que pasó con las que estaban en NXT, llegaron a Roy y SmackDown. Y por esa razón, igual se aplaude el cambio que se hizo ahora, que el main event de WrestleMania van a ser tres mujeres. Charlotte Flair versus Ronda Rousey versus Becky Lynch por el título máximo y por primera vez en la historia va a haber una lucha femenina siendo el main event de lo que es WWE. Sí, son varios cambios. Por eso, lo que hablaba John Oliver en cierto punto de casi como un contexto actual de las malas prácticas de WWE, muchas veces ya no están, ya lograron cambiar ese pasado como bien oscuro que tenía WWE en cuanto al racismo y ser bastante misógenos con las luchadoras. Eso se aplaude, se aplaude, es verdad, es un buen cambio, pero aún les falta mucho terreno de WWE para poder sacar esas malas prácticas de contrato. No ser hipócritas. Ojo, hay mucha hipocresía dentro de WWE. Si ustedes saben un poco el caso, y se los cuento así súper rápido, lo que pasó con Chris Benoit, es decir, el luchador que asesinó a su familia y después se mató, cuando sucedió el incidente, en el año 2004, si mal no recuerdo, o no, el 2006, fue el 2006, se borró de la historia de WWE el nombre de Chris Benoit. Nunca más se mencionó su nombre, los luchadores incluso fuera de lo que es, de la misma empresa, no pueden hablar sobre él y todo, es como si no hubiese existido. Lo cual está bien, porque lo que hizo fue bastante fuerte y que no dejó indiferente a nadie. O sea, el mundo real supo más de WWE gracias a ese incidente que marcó pauta en cuanto a esa temporada, en lo que estaba pasando en el año 2006. Pero, aún así, tienen a luchadores que todavía nombran y que todavía son, incluso son parte del salón de la fama, como Jimmy Fly Snooker. Que hay un caso súper potente con él, que hasta la fecha de hoy, el caso no está 100% resuelto. Es decir, todavía hay dudas en cuanto a testimonios, porque en los años 80 encontraron a su esposa, que, o sea, ni siquiera su esposa, era alguien con quien viajaba porque era casado, pero era con otra chica que la encontraron muerta en su hotel y según los testimonios de la defensa, ella estaba, había sufrido un accidente en el camino, ella se había respalado, porque habían parado para que ella pudiese, no, Jimmy Fly Snooker, con ella, iban en el camino, pararon, Jimmy Fly quería orinar en algún lado, ella se respaló y se golpeó en la cabeza. Y una vez que llegaron al hotel, él se fue a luchar, volvió, y ella había fallecido mientras estaba dentro de su habitación. Otras partes también en cuanto a la familia de esta chica, dicen que no, que fue el mismo Jimmy Snooker quien la mató, porque tenía heridas, tenía muertones, y lo mismo, por eso, cuando recién aparecieron, cuando recién apareció la policía, decían que fue un caso de homicidio. Entonces, es un caso que no está 100% resuelto, que aún así, en cuanto a la mitología urbana, todavía hay gente que piensa que sí, Jimmy Fly Snooker mató a esta chica, que ni siquiera era su pareja, convengámoslo, era su amante. Por ende, aún no se usó esa práctica de eliminarlo de la historia, aún está ahí, aún es parte del Salón de las Famas. ¿Para qué hablar de Hulk Hogan, que tiene un arrastre en cuanto a racismo? También, el video sexual, que se filtró en la internet, porque había, las chicas con quien salen en el video, era pareja de otra persona, de un amigo, y él se metió con ella, y ese video se filtró en internet. También hay uno con dichos racistas. Y WWE se desvinculó de Hulk Hogan. Bien. Uno dice, ya, bien, al fin lo logró. Pero, luego, WWE vuelve a contactarse con Hogan, vuelve a reinstalarlo como parte de la sección donde uno busca a los luchadores leyendas, etc. Y sigue apareciendo, como si nada. Es decir, ha estado en las promociones de los WrestleMania, de hecho, para el WrestleMania de ahora también estuvo en parte de una conferencia de prensa. Por ende, hay una hipocresía súper fuerte ahí. Son malas prácticas de WWE, de decir, ya, a ustedes los borro, pero a ustedes no. ¿Por qué? ¿Por qué es Hulk Hogan? O sea, perdónenme, pero lo encuentro súper ridículo, súper hipócrita. No puedes, porque es un luchador de esta categoría y porque eres una leyenda, vamos a hacer un trato contigo, siendo que, aún así, tienes los papeles sucios, hay testimonios de racismo, videos sexuales que estaban filtrados. Es una de las tantas críticas que tiene WWE, y si hablamos de videos sexuales, Chyna también fue desvinculada y borrada de la memoria de WWE y se mencionó súper poco por los videos pornos que ella hizo. Ahora, hay algunos videos pornos que salen con X-Pac, con uno de los integrantes de D-Ration X, que también fue parte de WWE, y aún así, él sigue apareciendo, él apareció en WrestleMania pasado para la lucha de Sting contra contra Triple H, en RebluenetX también lo han nombrado, pero a Chyna nada. O sea, fíjense en ese nivel de hipocresía. Insisto, todo a nivel personal. Como apoyando un poco lo que dice John Oliver con lo que pasó en HBO, si bien él tocó un tema de los contratos, incluso del monopolio, etc. De hecho, voy a hablar un poco de eso en un ratito más. Es fuerte el doble estándar que tiene WWE, con algunos luchadores, y con otros no, porque incluso, parte del 2000, WWE usar a las divas en revistas, en portales con bikini, poca ropa, así como una especie, casi como un Playboy. Incluso celebraron que, no me acuerdo, ¿quién luchara fue? Que fue portada de Playboy, pero Chyna, por haber tenido estos videos sexuales, la descartaron. Y ahora la compartía con Hulk Hogan también, es decir, Hulk Hogan también tuvo un video filtrado de internet porno, pero, al ser leyenda, se deringuló y volvió, y aquí no pasó nada. Ahora Chyna va a ser inducida al Salón de las Pamas, pero la gracia es que sea inducida por ella sola, porque va a ser inducida por parte del grupo Big Generation X, es decir, ah, tuvimos que sumarla porque sí, porque es parte del grupo, parte de la historia, parte de lo que no ha sido en 1996, con esta agrupación. Pero, la gracia es que sea inducida ella sola por el legado que dejó a las luchadoras desde ahora, o sea, muchas se inspiraron en ella. En los años 90, era la única que tenía cuerpo de luchadora, luchaba, y además golpeaba en el ring a hombres. Era una potente luchadora, un potente personaje, pero claro, con estos videos sexuales todo se fue a pique, ella después se metió en la industria del porno, pero, la sacaron de la, parte de la historia de WWE, pero otros luchadores, me insisto, como Kurt Hogan, que es más serio, porque fue un video filtrado, o sea, lo suyo lo hizo igual por parte profesional, o sea, quería hacer videos porno, es cosa de ella. Pero, lo de Hogan fue más fuerte, sumando a eso, los dichos de racismo, de porno, entonces, la hipocresía, insisto, de WWE, apoyando un poco lo que dice John Oliver, es súper heavy. Ahora, viendo la ley de monopolio, que en el mismo video lo explica, como antiguamente, el circuito independiente de WWE en Estados Unidos estaba dividido por sectores, decía, cada estado, o varios estados, tenían como su propio, su propia empresa, lucha libre, y WWE con el tiempo, cuando pasó a las manos de Vince McMahon en los años 80, fue adquiriendo, comprando, comprando, lo más famoso, fue lo que pasó en los 90, cuando compró, digo, W, SW y SW, o sea, comprando toda la competencia, siendo una especie de monopolio, y el mismo Jesse Ventura, que fue luchador de WWE, lo dice en este video, lo dice en un podcast, cómo es posible que el gobierno permita esto. Ahora, sale esta nueva empresa de Cody Rose, que es All Elite Wrestling, que es una alternativa para poder consumir lucha libre, si bien existe Rino Honor, Impact Wrestling, la que he estado metiendo harta bulla ha sido a Elite Wrestling, y que hace Dole Dole, con su, con su, esta manera de monopolizar todo, suma, o sea, le dice a sus luchadores, ya te voy a mejorar el contrato, te voy a dar más dinero por más años, solamente para que no te vayas allá, o sea, a ellos no les gusta la competencia, tienen miedo, porque ellos tienen su fórmula, y tienen, yo siento que es eso, tienen, no quieren que exista otra empresa de lucha libre, ellas quieren ser como el número uno, y no van, va el miedo de que la otra empresa sea superior a ellos, es porque simplemente no quieren competencia, y eso se nota, o sea, el cómo están amarrando a sus luchadores, Dean Ambrose incluso ahora se va porque no quiere nada con Doble Doble Doble, o sea, creo que es uno de los pocos sensatos que dice, loco, el horario que tiene, el cómo están tratando a su personaje, etc., mejor me voy, independiente de lo que haga él fuera, el mismo CM Punk también, con el trato que tenía con su personaje, ya estaba aburrido, no quería más, así que, eso en general, o sea, lo que dice John Oliver en HBO es verdad, en su mayoría es verdad, es un secreto a voces, es genial que el mundo lo sepa, es genial que gente fuera del entorno de WWE sepa que esta es una realidad, y bueno, esperar que los paráticos puedan hacer algo, o sea, el mismo John Oliver mandó como un mensaje a todos estos seguidores, a todos los que consumimos lucha libre, que en el evento WrestleMania se manifiesten a favor de mejorar las políticas internas, como también los contratos de los luchadores, porque sí, merecen algo mejor, o sea, están dando entretenimiento deportivo, y que tengan un contrato independiente, pero estén cumpliendo, como así a full, y que tengan dominio completo de ti, que es una práctica bastante ilegal, insisto, ellos quienes cambiaron su switch, e intentan ser como un Disney, ¿a qué voy yo con un Disney? porque los actores y actrices de Marvel, por ejemplo, o de Star Wars, tienen como ciertas cláusulas, les dicen que tienen que estar acá, y tienen que siempre estar sonriendo a los fans, siempre tienen que estar como bien con ellos, ¿cachai? Es parte de su contrato, pero tienen mejores, mejores, tratos, ¿cómo se llama? mejores condiciones laborales, a diferencia de WWE, que, insisto, a situación lucha libre, sus contratos dejan harto que desear, así que, espero, así, a modo super personal, que esto en algún momento mejore, porque, es algo que consumimos desde años, o sea, insisto, a modo personal, desde los 12, 11 años que venimos consumiendo esto, y cuando el tiempo te vas enterando de todas estas falencias que tiene la empresa, uno se va decepcionando un poco, pero, trata de tener fe de que algún día vayan a cambiar, pero, la gracia es que sea un aporte en general, de manifestar ese descontento al trato que tienen con sus empleados, más que todo, son empleados en general, y, como les dije, les recomiendo buscar las Pipons o los comentarios desde Jim Ross, desde Breadcard, que fueron los luchares más humillantes, en parte de los 90, de CM Punk, que también fueron los más humillados ya en su último tiempo, ya se incluso se descartó de la empresa, fue borrado, no existe, popularmente, entre los fanáticos se le conocen como el Rock 404, el CM Backhand, y así, la suma de luchadores son varios, el último caso fue el de Chris Yérico, quien se fue en buena WWE, le dijeron si anda, lucha en Japón, pero cuando se metió al Elite Wrestling, Vince se enojó, que dijo, ¿cómo es posible que estés ahí? Sintieron como una traición, de hecho, él tiene su propio podcast en internet, dijo, y habló con gente de WWE, dijo, oye, puedo invitar a algunos luchadores para promocionar el evento de WrestleMania que este fin de semana, y le dijeron que no, o sea, a ese punto, Chris Yérico no se fue en mala, sigue su camiseta, parte de su camiseta sigue siendo WWE, quiso apoyar y le pusieron la tapa en toda la cara porque simplemente eligió un camino diferente y otro tipo de empresa donde hasta donde está entendido sus contratos son mucho mejores. Eso sería el programa de Rinsight de Mente de esta semana, tenía que sacar todo de mi sistema porque fue una noticia bastante tensa, bastante tensa en cuanto lo que generó y como lo dije, este domingo de WrestleMania también hay eventos de otras empresas como también el G1 Supercar que reúne lo mejor de New Japan Pro Wrestling y Ring of Honor, tampoco hay que perderse NXT TakeOver el día viernes, así que eso obviamente es.